Bueno, vamos a hacer un tema alusivo a la internet. El título es... Se lo mandé y me rebotó, pero la gente la conoce como la chiquitita de la internet. Es una cumbia punk. Trata de mezclar la cumbia y el punk en una especie de simbiosis última en la novedad, primera en la originalidad. El coro es muy fácil, pero cuando yo le estoy chateando, yo le estoy chateando, yo le estoy chateando, cinco veces, ¿no? Y ella queda chata. ¿Cachá? Chata. Pero cuando yo le estoy chateando, yo le estoy chateando, yo le estoy chateando, ella queda chata. La chiquitita era de internet o se lo mandé y me robó para despedirnos de esta gloriosa lucha en la casa de Acevedo. La conocí por internet a tiempo real en su portal, se lo mandé en el reboto, pantalla plana de dieciséis. La conocí por internet, moví a un virus desde su mail, me dio un huevo en la media de la web, pantalla plana de dieciséis. La digité, la hice mía, la impresión quedó algo ría, en la pantalla quedó caliente con un pedazo de mi inconsciente. Yo lo pincho en la oscuridad, del café tal que era virtual, en la pantalla quedó caliente con un pedazo de mi inconsciente. Pero cuando yo le estoy chateando, ella queda chata, que se hinchada, que se hinchada. Pero cuando yo le estoy chateando, ella queda chata, que se hinchada. La conocí por internet, tiempo real en su portal Se lo mandé y me preguntó, pantalla plana de 16 En la pantalla una rareza, mi soledad y su tristeza Amor real, amor total, amor virtual, amor fatal La digité, la hice mía, en la impresión quedó algo fría En la pantalla quedó caliente, con un pedazo de mi inconsciente Yo lo puse en la oscuridad, el capital que era virtual En la pantalla quedó caliente, con un pedazo de mi inconsciente Pero cuando yo le estoy chateando Ella queda chata Pero cuando yo le estoy chateando Ella queda chata Gracias, buenas noches Ha, ha, ooooh Bravo Bravo Gracias.